Hola chicos, bienvenidos a otro video de nuevos campeones y hoy veremos a Wong, un campeón que tendrá daño explosivo, regeneración, resistencia física, potente ganancia de poder, imparable e imbloqueable, todo combinado en un segundo especial que la verdad está bastante bueno. Así que quédate a ver este video y recuerda dejar tu like y tu suscripción. Wong traerá al juego sus misteriosos hechizos con energía sobrenatural, donde ganará una carga de Eldritch cada segundo, excepto durante los ataques especiales. Esta cantidad se duplicará al enfrentar a campeones cósmicos. Por cada hechizo activo, Wong obtendrá una carga adicional de Eldritch por segundo, hasta un máximo de 5 por segundo, pero hablaremos de eso más adelante. Ahora, si mantenemos cargando un golpe fuerte, obtendremos una ganancia de poder pasiva que va a generar el 175% de una barra de poder por segundo. Esta ganancia de poder consumirá las cargas de Eldritch en lo que duren las cargas, y se eliminará la mejora de acopio de poder cuando las cargas se hayan agotado o si se lanza el golpe fuerte. Cargar un ataque fuerte también otorgará una pasiva de imparable durante 2 segundos, sin embargo, esta se va a pausar mientras se mantenga cargando el golpe fuerte, y este imparable tiene un tiempo de reutilización de 6 segundos. Luego, si Wong es golpeado por un ataque débil o medio mientras que tiene al máximo sus cargas de Eldritch, él causará una ráfaga de daño energético, eliminando todas sus cargas. Pero, si tiene 90 a más cargas de Eldritch y es golpeado por un ataque fuerte, entonces perderá todas sus cargas. Otra habilidad de Wong serán las Mandalas Místicas, las cuales le permiten lanzar hechizos si termina su combo con un golpe débil. Estas pueden ser naranja, verde o azul, y las activará cuando lance el primer superataque. Estos hechizos son pasivos y cada uno va a durar 14 segundos. Además, se pueden acumular hasta 3 veces y se pausan durante los ataques fuertes y los especiales. Si usamos el Mandala Naranja, Wong aumentará su resistencia física por cada hechizo naranja activado, y ganará una carga de Eldritch por cada hechizo activado cuando impacte cualquiera de los ataques básicos incluso a través del bloqueo. Luego, si tenemos la Mandala Verde, cuando inflinja daño energético, va a regenerar instantáneamente el 2% del daño infligido por cada hechizo que tenga activo. Pero cuando reciba un daño energético, Wong va a regenerar el 25% de daño por cada hechizo que tenga activo durante un segundo. Además, obtendrá 4 cargas de Eldritch, pero estas no podrán activarse si ya estaban activadas. Ya luego, si utiliza el Mandala Azul, al golpear al oponente infligirá una ráfaga de daño energético por hechizo activo. Además, cada vez que el oponente gane una mejora, Wong se volverá imparable durante 2 segundos y ganará 4 cargas de Eldritch. Pero si está como defensor, estos hechizos rotarán cada 8 segundos, y este temporizador se pausará durante los ataques especiales. Ahora, si Wong es infligido por una desventaja de marchitar, con al menos un hechizo activado, consumirá incluso hasta 1 de cada hechizo para purificar esa desventaja. Aparte, tenemos su habilidad Sacrificio por el Sanctum. Con ella, si Wong es derrotado con mínimo una barra de poder, colocará un hechizo multilucha sobre el campeón que lo derrotó. De esa manera, el próximo personaje que enfrente a ese oponente, recibirá una mejora de acopio de poder, que va a generar una barra de poder durante 4 segundos, y también una furia que aumentará el índice de ataque en un 35% durante 2 segundos. Bien, veamos ahora los ataques especiales. Con el primer superataque, activará un hechizo asociado a su mandala actualmente activo, que ya vimos puede ser naranja, verde o azul. Con el segundo especial, aumentará su índice de ataque por cada hechizo que tenga actualmente activo. Y los dos últimos golpes de este especial causarán un daño energético, ayudándonos así a regenerar algo de salud. Pero si Wong está imparable debido a que cargó su golpe fuerte, este ataque se volverá imbloqueable. Y finalmente, este especial refrescará la duración de todos los hechizos activos. Y ya con el tercer superataque, Wong aplicará una desventaja de destino sellado sobre el oponente, el cual anulará todas las mejoras, y evitará que el oponente active las siguientes mejoras durante 3 segundos. Esta duración aumentará en un segundo extra por cada hechizo activo actualmente. Además, va a actualizar la duración de todos los hechizos activos, pero si no tiene ninguno, entonces activará uno de cada uno. Ya luego, con la dúplica, este personaje podrá seleccionar en el menú previo a la pelea, con qué mandala iniciar. Así, al comienzo de la lucha, lanzará el hechizo asociado al mandala elegido, que va a durar 26 segundos, y no podrá ser eliminado por la desventaja de Marchitar. Además, podrá anular instantáneamente las mejoras de Indestructible y la inmortalidad de los oponentes. Bien, veamos ahora cómo usar a este campeón. Si nos enfocamos en el daño, debemos asegurarnos de iniciar en el modo naranja, ya que esto ayudará a obtener más rápido las cargas de Eldritch. Luego, cambiar al mandala azul, cuando terminemos nuestros combos finales con el golpe final débil. De allí, lanzaremos el primer especial, para bloquear o pausar el hechizo azul. Luego, deberemos de cargar otra vez el primer especial. Recuerda que puedes mantener cargando el golpe fuerte, para acumular más poder, y así acumular esos hechizos bastante rápido. Y ya de ahí, tocará mantener cargando el golpe fuerte, para ganar la mejora de Imparable, y así llegar al segundo superataque, el cual deberemos de cancelarlo, al activar el segundo especial. Pero si el oponente sigue en pie, tocará lanzar otro primer especial, para ganar la tercera mandala, o hechizo de color azul. Esto va a aumentar nuestro daño de explosión, a la máxima capacidad. Y ya para peleas que sean mucho más largas, tendremos que maximizar todos los hechizos, es decir, los tres de cada color, para aumentar así, aún más el daño del segundo superataque. Y ya para terminar, veamos algunos de sus mejores usos, y tenemos que gracias al daño energético, que se encuentra en todo el reino, esto ayudará a la regeneración de Wong. Esto también incluye, el aura de Mephisto, el daño reflejado, y los ataques sin contacto. Pero no solo será eso, ya que ganará más rápido las cargas de Eldritch, con lo que también ganará poder más rápido, dándole así, un fácil acceso a los imparables, y convirtiéndolo en una buena opción, para los nodos de no puedo, o no quiero parar. Y hablando de los imparables, cuando se enfrente a campeones, o nodos que activen muchas mejoras, Wong sacará ventaja de su imparable, mientras su hechizo, o mandala azul esté activado. Por supuesto ganará también, más cargas de Eldritch, y los ataques sin bloqueables, ayudarán contra campeones de autobloqueo, o incluso oponentes que estén muy defensivos, y no dejen una apertura para poder golpearlos. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero que este video les haya gustado, si hayan informado sobre las habilidades de este campeón, no se vayan sin dejar su like, no olviden suscribirse, recomendar siempre el canal, y conmigo será ya hasta un próximo video. Bye bye.